Este, a las 14.42 horas en el hospital general hace un reporte en el cual indican que una persona del sexo masculino, el cual se encuentra identificado, fallece, el fallecimiento de esta persona, me voy a permitir dar lectura al nombre, es Miguel Ángel Domínguez Millán, de 43 años de edad, esta persona ingresa por lesiones por arma blanca, bueno, los hechos se suscitaron en Callejón Colima y Acapulco, en la colonia Pueblo Nuevo, y bueno, una vez que ya ingresa al hospital, ingresa en calidad de lesionado, presentaba múltiples lesiones por arma blanca, y bueno, y es declarado sin vida a las 14.42 horas de la tarde, repito, del mismo lunes 15 de enero. Bueno, este, esta persona presentaba aproximadamente 26 heridas por arma blanca, se puede determinar que pudo haber sido con algún objeto delgado, con punta, lo que pudo haber sido algún picayelo, o algún desarmador, este, con, que se le haya, o con filo, dada la dimensión de la pequeñez de la herida, bueno, pudo haber sido utilizado algún picayelo, ahí, esta persona ingresa, repito, ingresa con vida al hospital general, posteriormente en quirófano, ya es cuando se declara sin vida, ¿no? Entonces, esta persona, repito, la identidad, Miguel Ángel Domínguez Millán, de 43 años de edad. Obviamente, bueno, se hace, se hace ahí una, una investigación del domicilio, en el, del lugar de los hechos, y bueno, ahí refieren algunos testigos a haber sostenido alguna riña con algunos adictos, incluso por, por algún tipo de droga. Entonces, bueno, vamos a abundar un poquito más en la información, repito, nosotros partimos del fallecimiento en el hospital general, bueno, hacemos este, también las diligencias pertinentes en el lugar de los hechos, ¿no? ¿No, no explican por qué riñeron y con qué riñó la persona? No, hasta ahorita todavía esa parte no, insisto.